Hola, hola mis receteros. En el día de hoy vamos a realizar una deliciosa marquesa de chocolate. Es una torta, digamos fría, por llamarlo de alguna manera para que entiendan que se hace mucho en mi país Venezuela. Les voy a enseñar una manera muy fácil de hacerla y económica. Como pueden ver aquí hay muy pocos ingredientes. Esto que ven aquí es una crema pastelera y lo único diferente es que le añadí cacao en polvo para que fuera crema pastelera de chocolate. Esto que tengo aquí es leche condensada, la cual le dejo en la descripción del video, el video para que puedan hacer la leche condensada casera o si no desean hacerla pueden comprar una lata pequeña de leche condensada. Y también les voy a dejar en la descripción del video cómo hacer o el link para que vayan al video de cómo hacer la crema pastelera. Lo único diferente a la receta de la crema pastelera que yo tengo es que no lleva cacao en polvo. Entonces lo que tendrán que añadir serían 100 gramos de cacao en polvo. Y esto que ven aquí es leche líquida normal achocolatada para que podamos mojar la galleta maría, la cual es como digamos lo principal de nuestra receta porque es la que va a hacer que vayamos armando esa torta. Marquesa de chocolate. Entonces yo en este caso voy a hacer, porque ustedes lo pueden hacer en un refractario de vidrio cuadrado, redondo, en una tortera, en una taza plástica, donde ustedes quieran y pueden hacer una grande. Yo quiero hacerla por porciones y voy a utilizar estos tipos de envases para que me quede cuando la desmolde redondita así. Quiero probar eso con ustedes. Entonces acompáñenme a realizar esta deliciosa receta. Si aún no te has suscrito, recuerda hacerlo. Regálame un me gusta si te gustó mi receta y darle en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las recetas que estaré haciendo para ustedes. Bueno, por favor acompáñame a realizar esta deliciosa receta. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a unir la leche condensada con nuestra crema pastelera de chocolate para hacer una sola mezcla, la cual vamos a ir armando por capas conjuntamente la crema pastelera y nuestra galleta. Yo en este caso conseguí esta galleta amarilla, me hace recordar mucho mi país porque mi país se hace con galleta amarilla, la cual en este caso era de otra presentación, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de galleta dulce. Ahora tengo los moldes, los engraseé un poco. Ustedes pueden utilizar aceite en spray o aceite vegetal. Si en este caso no tienen spray con aceite vegetal, con una servilleta, ustedes empiezan a engrasarlo solo un poco por si la quieren desmoldar y mostrar la presentación desmoldada del envase. Si no, en este caso no es necesario porque ahí mismo harían la presentación del envase y se la comerían de ahí. Yo porque la quiero desmoldar. Voy a hacer diferentes modelos, por decirlo de esta manera. Voy a una, primero le voy a añadir lo que es la mezcla y voy a ir humedeciendo la galleta. Vamos a acomodar esto porque está como un poco desorganizado. Voy a ir humedeciendo la galleta en nuestra leche achocolatada y la voy a ir colocando. Tienen que asegurarse que nos quede cubierta toda la base. Si quieren la pueden partir en pedacitos y la pueden ir colocando. La otra que voy a hacer es que primero voy a colocar la galleta maría y después le voy añadiendo la mezcla para que cuando la desmolde quiera en la parte de arriba la galleta maría. Y así vamos a ir haciendo proceso a proceso. Bueno, aquí tengo diferentes tipos. Este fue el que ya vieron que iba humedeciendo la galleta en la leche achocolatada y las iba colocando crema, galleta, crema, galleta y en este caso la piqué así en pedacitos y después le colocaron en medio una completa. Esta la piqué así en pedacitos. Esta la voy a colocar primero en la galleta y le voy a añadir lo que es la crema. Y esta humedecí las galletas. Siempre las galletas tienen que humedecidas. Humedecí las galletas y después en una bolsa limpia las trituré o en un envase las trituré y las voy añadiendo. Galleta triturada, crema, galleta triturada, crema. Pueden hacerlo como más les guste. Aunque yo veo que de esta manera sería mucho más fácil. Pero siempre, siempre hay que humedecer la galleta en el molde, en el agua, en, perdón, disculpen, en la leche achocolatada. Para que haga compacto con la crema y cuando se seque queden como capas. Vamos a proseguir y ya les mostraré cuando haya terminado. Bueno mis receteros, aquí ya tengo nuestros envases listos para refrigerar nuestra mini torta, mini tortitas marquesas. Entonces vamos a llevarla al refrigerador como ya es de noche. Entonces serían todas las noches. Si no, podrían ser cuatro horas. Eso dependiendo de la capacidad y la velocidad de su refrigerador. O sea, me refiero a nevera. Entonces la metemos en la parte de abajo de la nevera. No necesitamos meterla en el congelador, sino en el refrigerador. Y ahí, ya cuando estén listas, pueden ser comida directa del molde o pueden desmoldarla como yo lo voy a hacer. Recuerden que yo lo hice en envases pequeños porque quiero desmoldarlas y quiero mostrarlas con otra presentación. Pero ustedes pueden agarrar un envase completo e ir añadiendo la mezcla, las galletas mojadas en la leche, completas o trituradas, e ir haciendo capa por capa, capa por capa, hasta que se le acaben todos los ingredientes. Y ya después llevar al refrigerador. Entonces no se preocupen porque es mucho proceso porque yo las hice pequeñas porque es algo que yo quise hacer. Y ya verán el resultado. Y ya ustedes ahí decidirán si lo hacen en un solo molde o intentan hacerlas como yo. Bueno, no se vayan todavía. Vamos a esperar a ver cómo nos quedan nuestras marquesas de chocolate mini. Gracias. A mis receteros y aquí ya tenemos nuestra mini marquesa de chocolate. Miren cómo quedó. Qué deliciosa se ve. Aquí la adornamos con una cerecita. Ustedes también lo pueden dejar sin la cereza o en este caso adornarla con chispitas de colores como ustedes deseen. Ya eso es digamos cosa de su presentación. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Si aún no son suscritos recuerden que lo pueden hacer. Y le pueden dar en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de las recetas que estaré haciendo para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Chao, chao. Hasta una nueva receta junto a María.